La jornada del Día de Campo es una invitación también a aquellos que están empezando a conocer estas tecnologías. ¿Es abierto, es libre, es gratuito? Sí, sí. O sea, nosotros lo hacemos dentro del ámbito de nuestros socios, pero es libre, claro. Libre a todo aquel que tenga algún interés de ver y conocer. Eso es lo que se pretende, insisto en la idea de que transmitimos información. Después cada uno hará la evaluación correspondiente y el uso correspondiente que le quiera dar a esa información. Pero, bueno, te adelanto un comentario mío, va a ser que la diferencia entre lo que es un comentario y una información. Para el productor un comentario se logra en una confitería o en un galpón. Y la información es distinta. La información es algo que está probado, que está evaluado y que está medido. Entonces, y que puede ser transpolado a otra zona. En cambio, el comentario es solamente aquello que a mí me anduvo bien. Y no siempre lo que sucede en GAN es para Crisol. Y lo que sucede en Crisol es para Isleño. Entonces, eso hay que diferenciarlo. No digo que sea malo. Digo que hay que saber diferenciar una cosa y la otra para poder tomar buenas decisiones. Exacto. Porque si yo tomo decisiones por un comentario de alguien de Isleño y yo soy de Crisol, y no sé si voy a tener los mismos resultados. Me estoy perdiendo algunas variables. Exacto. Entonces, nos parece que esto, eso hay que diferenciarlo claramente y eso es lo que pretendemos.